A este segundo, todavía Estados Unidos está esperando respuesta de República Dominicana para que le dé entrada a Ariel Henry, quien la última vez que se supo de él estaba en Puerto Rico. Es bueno que ustedes tengan eso claro, pero es el mismo Estados Unidos que le ha negado asistencia militar al propio Ariel Henry para cuando llegue al vecino país. O sea, usted está oyendo, usted acaba de escuchar bien. Estados Unidos le está pidiendo a República Dominicana todavía que le permita a Ariel Henry entrar por suelo dominicano para llegar a su país, donde él es primer ministro. Pero ese mismo, Estados Unidos dice alegremente que no le va a dar asistencia militar. Daría la impresión de que Estados Unidos quiere que finiquite el proceso Ariel Henry. Pero aquí lo revelador no es la ausencia de asistencia militar por parte de Norteamérica. No. Aquí los reveladores que Joe Biden, a sabiendas de la incertidumbre del destino de Henry, que en este caso ha de ser haitio, él dice que se le debe permitir, que se debe hacer lo necesario y que todos los países deben cooperar para que él vuelva a su país. Ese es un mensaje que va directamente a República Dominicana. Porque no existe país más fácil por el cual él entrar al suyo que no sea República Dominicana. Por lo tanto, está bajando raya, entre comillas, diplomáticamente. Pero hasta ahora, República Dominicana se ha mantenido diciéndonos. No. República Dominicana que tiene un gobierno que se ha mostrado explícitamente, totalmente cónsono con las decisiones de su homólogo en Washington. Sin embargo, en esta ocasión le dice no. Un no rotundo. Y eso es lo que tenemos que analizar en este comentario. Bueno, Luis Sabinader, un presidente que se ha mostrado hasta cierto punto muy condescendiente con Estados Unidos, ahora dice no. Cuando en la lógica, en la coherencia de eso, lo que debió operar es que él diga sí. Si Estados Unidos quiere que Ariel Henry entre por República Dominicana, pues adelante, que entre. No se diga más. Sin embargo, no ocurrió así. Y esto es bueno que quede para el mito aquel, más bien, del gobierno entreguista. Y cuando digo gobierno entreguista, me refiero a Danilo, a Hipólito, a Leonel, a Balaguer no, y a Luis Sabinader. Ningún dominicano o ninguna persona que sea sindicada como dominicana que llegue al Palacio Nacional, le interesa quedar en la historia como el elemento en cuyo gobierno la vecina nación o se unió o tomó posesión o nos doblegó. Y eso hace que se caiga ese mito del presidente entreguista. Y ese mito del presidente entreguista se pone de manifiesto como falso ahora con esto que acaba de ocurrir. Pero, ¿qué pasó aquí? Señores, si Ariel Henry entra a República Dominicana, el mismo barbecue que osó tirar tiros a los aviones donde él sospechaba que iba Ariel Henry, es el mismo que va a ir a la frontera. Porque no se trata ya de que tenga o no valor para hacerlo, sino de que la lógica del discurso que él viene diciendo, pregonando, lo obliga a tener que coger a la frontera en busca de Ariel Henry. Eso es lo primero. Lo segundo es que darle entrada a este individuo que es ahora mismo la manzana de la discordia. Sabiendo, República Dominicana, al igual que el resto de las naciones, que lamentablemente en ese proyecto de país que no termina de cuajar, la única forma de dirimir las diferencias es a través de la hiperviolencia. ¿Y por qué digo hiperviolencia? Oh, porque es una violencia que compromete físicamente a las partes involucradas. Si no vayamos a desenterrar al difunto Jovenel Moisés para decirle, no es así. Entonces, de ahí tenemos dos factores. El tercero es que una vez en República Dominicana no existía garantía de que él volviese a Haití, lo cual hace que las cosas retornen al punto uno. La presión para que las gangas o las que están comprometidas con ese discurso lleguen a la frontera detrás de Ariel Henry. El punto número cuatro. Nadie sabe en República Dominicana cuál va a ser la reacción de la comunidad internacional cuando se dé, Dios quiera, nunca ocurra, un conflicto entre gangas del vecino país y el nuestro. No crean ustedes, ingenuamente, que en la comunidad internacional se va a hablar de que República Dominicana está defendiendo su soberanía porque entraron a suelo dominicano gangas del vecino país. No, la narrativa con toda seguridad va a ser que República Dominicana ha comenzado una guerra contra su vecino. Olvídense de las gangas. ¿Y saben por qué? Porque a todos los niveles y en todos los espectros de poder esa es la narrativa que más vende. Esa es la narrativa a la que se le puede sacar más provecho, ya sea con la venta de armas o ya sea ocupando la totalidad del territorio sobre texto, una desestabilización de punta a punta de la isla. Pero ahora voy con el no del presidente. Oigan esto. Oigan el dilema en el que estaba Luis Abinader. Si yo dejo entrar a Ariel Henry, le estoy abriendo la puerta a un desorden en mi país. Por razones que yo expliqué ya. Pero si le hago caso, o más bien si no le hago caso a Estados Unidos y por temor a ese desorden, digo no. Entonces me enfrento a cualquier decisión que tome Washington que pueda desestabilizar mi gobierno como represalia. Está en un dilema el presidente. Pero a razón de que si al final del día la consecuencia pudiese ser la misma, a razón de que Luis Abinader dice que no a Estados Unidos y su petición de que deje entrar a Ariel Henry. Bueno, dice que no, porque la consecuencia directa de hacerle caso a Estados Unidos y permitirle la entrada a Henry en suelo dominicano, la consecuencia directa de eso es tener que lidiar con ese problema de frente. Tener que encontrarse con ese conflicto de tú a tú, porque el conflicto se va a trasladar a la República Dominicana, donde está Luis Abinader. Así que entre el temor, el temor que se da porque estoy supeditado al imperio, estoy enajenado al imperio, versus el temor de tener que lidiar con ese conflicto en mi propio suelo, pero pudo más el segundo miedo, el segundo temor, que el primero, que es el miedo a lo que pueda hacer Estados Unidos como represalia, si es que lo hace, ¿no? Porque lo otro, dejarlo entrar aquí, era tener que verle la cara directamente al diablo. Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. Lotedom, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días, de 5.55 a 6 de la tarde. Yadira Marte, de forma pública, comunicó a todo el país la renuncia al partido socialista cristiano de Roque Espaillat, donde ella era candidata vicepresidencial. No dijo explícitamente la razón de su renuncia, pero con toda seguridad va en la siguiente línea. Recordemos que el primer proyecto de Yadira era ella como candidata presidencial. Cuando se une al empresario Roque Espaillat, ella entonces acepta ser la vice. Pero yo, de hecho, en los sucesivos discursos de Roque Espaillat, notaba una ausencia. Y esa ausencia era básicamente la mención de la figura de Yadira Marte como candidata vicepresidencial. Y ahí venía un problema en aquel entonces incipiente que se consuma ahora con su renuncia. Yadira tiene una, ella como tal, tiene una valoración muy buena al alza de su perfil en el mundo digital y hasta cierto punto en el mundo del activismo político de guerrilla. llamamos activismo político de guerrilla a eso que ella hace de enfrentarse de forma contestataria contra policías y demás, ¿no? Entonces, para ella ha de causar mucha disonancia cognitiva el hecho de que no se den las menciones de su nombre dentro del partido que ella entendía iban con su perfil. O sea, usted ve el carácter de ella. Roque Espaillat es una persona templada, pero a Roque Espaillat también se le percibe como un hombre de carácter. Y aquí lo que uno puede detectar rápidamente es que eran dos carácteres muy fuertes. Ahí, yo no diría lucha de ego, sino más bien una fricción entre carácteres. Que finalmente ella, pues, decidió no llevar más eso y publicó su renuncia. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el próximo paso de Yadira? Bueno, retomar las cosas donde ella las dejó a nivel individual. Retomar su proyecto presidencial llevándola a ella como cabeza. Eso es lo que sigue de cara a Yadira. Ahora, lo que no me queda claro es si en lo que queda Bueno, de hecho, creo que no, porque ignoro si la República Dominicana permite vía la simple... Bueno, la simple no. Permite vía la Constitución que una persona tenga o pueda presentarse como candidato presidencial sin tener detrás un partido político que le lleve como figura. Ahora bien, pienso que hay muchos partidos pequeños ya registrados en la Junta y reconocidos que Yadira Marte por la milla sería para ellos un mejor candidato. Ahora bien, que Yadira renuncie y divida de Roque Payat pone de manifiesto un gran malestar histórico en el dominicano y es la tendencia a dividir. Se dividió, por ejemplo, Juan Bosch, el PRD, fundó el PLD. Pero así, por ejemplo, más reciente, se dividió el PRD, se fundó el PRM. Pero de repente, más adelante, se divide el PRM y se fundó otra cosa. Pero también en el 2003, por ahí, 2002, se dividió el PRD y se fundó el partido de Atoy de Camps, que es el PRSC, Partido Social Demócrata Revolucionario, que me escapa ahora exactamente cuál es el nombre del partido como tal. Entonces, las divisiones constantes en República Dominicana a las que ni siquiera las figuras emergentes o las figuras anti-establishment no escapan. Pero no se vaya más lejos, por ejemplo, los trinitarios, el movimiento fundador del país, de República Dominicana, nació dividido. O sea, que ese arquetipo del político que divide constantemente está en el seno mismo de la conformación histórica de República Dominicana, porque no se crea usted que esos trinitarios se llevaban de lo más bien, de manera armoniosa, cuando incluso entre los tres padres de la patria, hay un tema ahí de una traición que no termina de aclararse más de 150 años después. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 829-741-3061